mi gente mi gente bien formativo de free fire amigos baneo masivo a la gente a los textureros los tramposos a los hackers de free fire así es amigos les voy a traer información completa y pruebas de los baneos a hackers pues amigos después de la intro vamos a entrar a duelo escuadras clasifica perdona clasificatoria br y damos aquí sobre el icono y vamos a entrar aquí y vamos a ir a top global para que usted mismo lo vean voy a sacar el pincel porque resulta y pasa que llegó un comunicado de garena free fire es precisamente lo primero que les quiero mostrar en pantalla en donde garena free fire eso es algo que le hemos pedido a la comunidad hace bastante rato a garena por dios como es posible que reinicie la temporada y uno ya estén en top globales como hacen claro amigos lo están acarriendo fuera de eso ya están bañando a los textureros las personas que usan red y edith las personas que usan macro los que están usando programas externos para el pc hacerse pasar por móvil mejor dicho en cualquier tipo de trampa no pueden jugar legal amigos no sé no sé qué les pasa a esta gente la verdad no sé por qué no pueden jugar legal yo no entiendo bueno amigos si ustedes se van aquí donde está la tabla la tabla de de top globales actualmente en esta región vamos a analizar que algunas personas ya les quitaron el rango y van a ver muchos más miren por el presta sofi vamos a ver si le puedo cambiar el color a esta caca porque no sé cómo es a ver pausa a uso de esto un momentico y bueno amigos si ustedes se van aquí a la tabla y van a ver algunas personas como por ejemplo miren aquí aquí donde voy a hacer una flechita hay una que se llama te amo sophie que estaba en top global de hecho tiene el icono y como ven ya la bajaron de rango vamos a entrar a su perfil y lo más gonorrea la verdad es que todavía tiene el icono de gran maestro miren aquí lo tiene porque por jugar con hacker que asquerosidad amigos pues miren la bajaron del top global y también en duele squares clasificatoria la bajaron miren la bajaron de los dos porque por trampo se deberían de bañar los amigos de ellos yo y yo la verdad creo que el cast castigo para los tramposos debería ser baneo aquí hay uno que se llama jonathan este jonathan top vamos a entrar a su perfil y como es ya lo va bajaron a bronce ya lo bajaron miren en duele de escuadras y en br lo bajaron vamos a analizar otro estamos en ese tramposo vamos a ver por aquí otro vamos a bajar por aquí habían varios pero ya los han ido como se dice ya lo han ido eliminando esta lista estos son los recientes de hoy pero ustedes ven alguien en gran maestro por ejemplo es que están acá arriba como es posible que tengan 10.000 puntos por más que jueguen todos los días no van a tener esos puntos amigo jugaron con hacker y ahora como garena ya los tiene amenazados simplemente ya dejan de hacer hackers ustedes sabían que para el rango gran maestro si tú no ganas la partida te bajan puntos así es vaya no encuentro fallas en su lógica si tú quedas de segundo lugar te van a bajar como 30 puntos y si ganas solamente te dan como cinco puntos o sea es una una cosa increíble y pues así amigos en la tabla todos los días ustedes van a meter aquí y van a ver que van a ver muchos muchos van a mirar que me pasó otro llamado narco este que está aquí que se me pasó vamos a ver ya creo que ya subió bueno estaba en gran maestro y ya jugando legal entre comillas pues ya está en heroico con cuatro mil puntos mi corazón no sé si es hacker o ha jugado con hacker y en duelo escuadra lo bajaron a bronce y así todo el día amigos esta tabla se actualiza cada rato es para que se den cuenta que ya están baneando porque hubo un baneo vacío eso lo quiero aclarar hubo un baneo vacío ya que muchas personas están utilizando programas externos están utilizando antena el llamado no rico y que todo que un amigo me apreció este hack que no es anti hack bueno banearon miles y miles y miles de cuentas eso fue el día ayer que subió en este vídeo y eso ya estaba digamos dicho o sea ya es algo que estaba cantado que los iban a bañar masivamente pero muchos no hicieron caso prefiero seguir usando los programas y sus trampas entonces amigos en la noticia el día baneo vacío en free fire a los hackers en especial a los gran maestros y a los que usaban programas que son supuestamente inofensivos amigos juega legal la verdad si vas a jugar juega legal si no no juegue la verdad pues nada más nos vemos amigos like comenta y suscríbete y nos vemos en un nuevo vídeo de gamer pc me despido chao chao